Villarreal que venía de caer en campo del Sevilla 2 a 1 y que tendrá partido entre semana por Europa League estará viajando a Suiza para enfrentar al Zurich con autogol de Trigueros al minuto 6 el conjunto Che está venciendo parcialmente al Submarino Amarillo Mario Muy Gómez a la marca André Gómez tiro de esquina para el Villarreal este es el quinto del partido cuarto para el equipo de casa todos los cobra Trigueros por arriba ha metido peligro el Villarreal y todos los balones apuntan al número 20 a Gabriel ahí aparece el Parasileño fuera de lugar Uche ha pasado de todo en el área de Valencia durante el primer tiempo y el árbitro el señor Pedro Pérez se ha mantenido tranquilo aquí le vuelven a ganar en la altura ya es un duelo marcado ese también en los cobros de pelota quieta Cherichev clava la cabeza del piso ahora sí mete el pase y está habilitado para el empate muy Gómez se le fue larga la pelota el centro Cherichev quien la sacó me parece que Barragán todavía la pelota en juego el árbitro cobró algo había abandonado ya el campo de juego no fuera de lugar me parece si Otamendi se quita la bandera levantada Otamendi hacía el gesto que Cherichev metió la plancha pero que buena jugada hizo en contragolpe el Villarreal finalmente correcto en el último pase este señor Cherichev que volvió a aparecer en soledad por la banda izquierda un jugador lesionado en el área Mustafi muy dolorido pero que buena jugada hizo por favor arrancó por izquierda la tocó Uchi por la derecha el centro que se le fue un poquitito largo a Moy Gómez y otra vez Cherichev participando de la jugada en ataque impresionante primer tiempo fíjate el taco de Gio pero aquí se le va a larga rosa el rostro de Mustafi claro de eso se quejaba claro que Gio Santos está de espalda al jugador no hay intención Trigueros le queda un minuto en el primer tiempo al Villarreal para irse a las duches con el empate y me parece Pablo que lo merece por lo que ha mostrado no volví a mencionar ni a Paco Alcácer ni a Rodrigo no pero el 9 del Valencia en cualquier momento lo menciono una vez más es para sacarla del fondo de la red de hecho no han tenido un primer tiempo interesante los atacantes del conjunto de Valencia más allá de esa jugada rápida saliendo de su propia área no ha producido mucho el conjunto Che sin embargo ha capitalizado la única chance que tuvo desde entonces ha sido todo el Villarreal dueño del terreno dueño del balón dueño de las ideas que no han sido muchas y ahí está la posición Uche frente al arco Uche cuántas veces ha perdido la pelota Uche parece que es candidato para salir en el entretiempo cuidado que quedó mal Cherichev ha corrido y ha chocado mucho el ruso una frase famosa en el fútbol que dice que los goles se hacen y no se merecen pero si hablamos de merecer el Villarreal mereció mucho más que ir unas horas abajo y el árbitro entonces Pedro Pérez Montero nos dice que ya se apagan los motores de la primera parte en el Madrigal victoria parcial del Valencia 1 a 0 con gol o autogol mejor de Trigueros nos vamos a una pausa y ya volvemos hola bienvenido hola estoy buscando un plan para mi familia pero digamos que uno de los miembros de la familia necesita más datos tenemos el este partido 30 gigabytes el que necesita más datos tómate el tiempo que haga falta para saborear lo mejor de los mejores el fútbol con todo el sabor Gol Televisión y Mousy patrocinador de Gol Televisión compré la tarjeta en un sano para hablar con mi novia en México y ahora cada vez que me acerco al teléfono aparece un horrible pin en forma de gusano estoy harto de trucos maldito pin que nadie va a ayudarme llama a tu país desde cualquier teléfono sin cargos escondidos ni pin ve a tu tienda favorita y pide un dólar gratis sin llamadas sin llamadas y pide un dólar o ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! Regístrate con el código GOLTE Realiza tu primer ingreso y te lo doblamos hasta 100 euros Apuesta ya en la Liga de las Estrellas desde tu ordenador Móvil, tablet o nuestros más de 1500 puntos de venta Sporting.es, casa de apuestas oficial de la Liga de Fútbol Profesional y patrocinador de Gol Televisión La décima jornada se cierra con un duelo tan atípico como atractivo Dos de las sensaciones del inicio de la Liga se enfrentan por primera vez en la máxima categoría Este lunes, Rayo Vallecano e IVAN En Gol Televisión ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! ¡Gol Televisión! En un cuarto de hora se completó el 75% que faltaba de este estadio espectacular Que pretende ser aún mejor por una remodelación pensada por Jolentino Pérez Que ya tendría un acuerdo con un grupo de Abuda Cuatro de Liga y dos de Champions para Neymar haciendo goles Mientras tanto la toca el conjunto culé, lo tiene a Piqué, Sergio Busquets Piqué Para este Barcelona que buscará recuperar la punta del campeonato Para este Barcelona que intentará recuperarse después de la derrota en el Clásico Para Messi que tratará de ser el goleador histórico de la Liga PWA Para Suárez que intentará hoy marcar su primer gol en este escenario ya de manera oficial Esto y mucho más Un placer Pablo, un saludo para toda Latinoamérica que estamos A la expectativa de un partido que me parece muy atractivo La derrota contra el Madrid puso en jaque en ciertos lugares de Cataluña el proyecto Luis Enrique Es cierto que se puede perder Movimiento de Orellana, un ataque que terminó cortando Rafinha Era el Barcelona imbatible El juego interior del equipo Tenía un salto de calidad cuando había cambio de ritmo Y lo provocaba generalmente Messi Desde hace bastante tiempo este cambio de ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hi, I'm Scott Stein Welcome to the future Well, the future as of October 2012 Because the dream of Windows 8 has always been to Take your tablet, your laptop, mix them together Gracias. 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 Lo debo a ver que irá a Alonso y a la vez Di María James y Cristiano Ronaldo Que seguramente, visto los nombres de los compañeros, va a ser el 9 de área Igual, va a ser interesante Lo debo a ver hasta aquí Y también llenará La descarga Con toda la nueva rueda Con los dos títulos Si es el título Con el otro Para ambos Pones a abrir con Cuando tú bajes un video a la hora de hacer clic aquí Se descargará Bueno, a veces Por motivos de defecto O motivos de la computadora Cuando tú bajes un video a la hora de hacer clic aquí Se descargará Y tal vez no se pueda ver tu video Pero, ¿qué tienes que hacer para configurar tu computadora? Haces clic aquí Y te vas a equipo Te vas a descargas Descargas Busca la descarga En el Del video que ha descargado Haces un nuevo equipo a la más derecha Y pones abrir con ¿Ok? Abrir con Y te Buscas elegir programas predestinados El tercero Haces un clic Y te saldrá Y te saldrá Para poder configurarlo ¿Qué reproductor tienes en tu computadora? Pones No sé leer inglés Pero Estándar De tu Windows servicio Le aceptas ¿Ok? Estos son los reproductores Si es que tienes más Podrán salir Y elegirás Un reproductor En el cual Quieres que se reproduzca Al momento de hacer clic En estas Casillas ¿Ok? Yo solamente como tengo uno Le pondré reproductor Windows Media Entonces lo elijo Hago clic Y le pongo Aceptar Ya automáticamente Se reproducirá Y estará configurada Tu computadora Para ver Los videos De esta La ilusión De este Real Madrid Que arrancó Con pie derecho Que uno puede llegar A esta altura ¿No? A este nivel de perfección Vito De creación de nóminas Y que muchas personas Puedan Ver De una manera fácil Le brindamos Este servicio Tiene una cantidad De servicios Americanos Y sus postales Que han puesto Páginas de internet Así como Tú puedes averiguarlas ¿No? Si no tuvieras Una página de internet Solamente Podrías poner De esta manera Si no no Si no Que tal Adiós Con pie Play Pelicanos Un 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 Un